Roberto de la Cruz, participante de la Isla de las Tentaciones y amigo especial, entre comillas, de Isa Pantoja, se sometió a los cables del polígrafo de Conchita para dar su versión de lo ocurrido con la hija de Isabel Pantoja en su última noche de fiesta juntos, y también para sacar a la luz una información que afecta directamente a Raf, el prometido de Isa. Tal y como Roberto explicó en el plató del Deluxe, hasta la redacción de uno de los programas de Telecinco habrían llegado unas comprometidas fotografías de a Raf besando a un chico, unas imágenes que Isa conoce y que no le habrían sentado nada bien. Roberto ha asegurado que le advirtió sobre la existencia de esas fotografías y que la reacción de la hermana de Kiko Rivera fue enfadarse muchísimo. Yo creo que esa relación no va a durar, pero que debería ser a Raf quien rompa con Isa. Han querido ir más allá y han localizado a Leo, el diseñador con el que presuntamente a Raf Beno se habría besado. Él ha negado toda existencia de fotografías y desde luego, bueno, pues es un ataque más a Raf en estos momentos en el que hasta se podría coronar como ganador de Supervivientes 2023. Y es que no ha sido el único ataque que ha recibido en este caso de otro programa de Telecinco, del de Emma García, donde los colaboradores Iván Reboso y Amor Romeira, dos personas que están en todas las salsas y que son o presumen ser amigos de Anabel Pantoja, también han querido hablar sobre a Raf Beno, sobre Yulen y sobre todo con el objetivo de hundirles para que en este caso a Raf no sea finalista de Supervivientes 2023, a pesar de contar con el cariño y el apoyo de casi toda España. Y es que han calificado al concursante de Supervivientes, al amigo de Adara, como una persona no sociable a la que le cuesta relacionarse con la gente. Según Iván Reboso, esto ya hace a Raf, bueno, pues una mala persona, un mal tío. Así que, bueno, pues yo lo que voy a decir es que sigan con este tipo de críticas, de falsedades y de historias, que Supervivientes es una cosa que no tiene filtros y donde se ve la verdadera personalidad de cada uno. Y mal que les pese a muchos, la personalidad de Raf está gustando y mucho. Así que ahí os vayan dando a todos los que criticáis a Raf. Joder.